Mami Ay, después de agrada y corazón de piedra Ay, después de agrada y corazón de piedra Tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa de que yo me muera De que yo me muera, tú vas a ser la causa Y llegó Santiago Rodríguez aquí a Martita ¡Ale, pa' allá, Chemaquito! ¡La belleza! ¡Ahí, Chemaquito! ¡Chemaquito! 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 ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Pero bueno! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡A sombra! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Cielo! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Cógelo ahí, Natalya! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!